No sé el circuito Hostia Quizás del tetris Vale Podría llegar No, no puedo llegar del tirón De aquí a aquí Claro, hostia Hostia Puedo pasar por aquí No, tengo que coger una escalera ascendente De la escalera ascendente Entro por la puerta esta Paso por la puerta Y ya puedo subir, ¿no? Ah, pero no puedo llegar De aquí a aquí Una pieza que vaya hacia abajo Puertas Mira, esta sí me cuadraría Ahora una escalera hacia abajo sería esta Ya necesitamos Una puerta derecha Y esto Con esto ya llegamos, ¿no? No hace falta utilizarlo todo Sí que hace falta A ti no llego el salto, tío A este salto no llego No llego el salto no llego el salto A ver Escalera, bajo, paso, bajo, bajo, cojo Aquí no lleva a saltar, ¿verdad? Hostia, tú, qué liada Hostia, tú, qué liada Salimos por ese Pasamos por aquí Bajamos Cogemos la pieza Y aquí No llego, tío No llego Vale, si bajo por aquí Por aquí tampoco puedo saltar Por lo cual Esta puerta tampoco me sirve Vale, vamos a Vamos a reiniciar Vamos a pensar lo siguiente Para llegar aquí Tengo que llegar por aquí Porque voy a caer De aquí Voy a caer por una puerta Que va a ser A ver Todo fuera Aquí podría caer Esta que también No podría saltar Es decir, esta es de bajada Esta va a ser de subida Esta es de bajada De bajada Esta es también de bajada Y esta es de subida Esta es de bajada Esta es de subida Y esta es de Ojo, hay muchas de bajada, ¿eh? Vale Esas dos sí que serían así El tema es Si Tengo que caer por aquí Vendría de una puerta Pero como Vendría de una puerta Que sería esta Esto Me dejaría caer Aquí Es que es muy largo, ¿no? Supongo Tengo que caer por aquí Estas puertas no son iguales Pero yo caigo por aquí Salto, me tiro Ah, sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Dime que llega No llega Oh, sí, sí, sí Así, sí, así, sí Por aquí tiro Me meto Caigo Bajo Entro ¡No! ¡No puedo saltar! ¡No puedo saltar! Hostia, ya es el principio del juego esto Bajo Salto Vale, el razonamiento que habíamos hecho para la zona esta de aquí es correcta porque solo puedo llegar a esta escalera por dos que suban Esta sube, esta sube, estas bajan, así que estas quedan descartadas para el final El problema es que aquí solo puedo llegar por estas dos porque por estas dos no puedo llegar, porque no puedo hacer el salto, con lo cual esto va aquí, sí o sí Vale, eso está bien Este es un auxiliar que nos va muy bien para utilizar una puerta y para subir una escalera Esa puerta Quiere decir Que puede ser o esta, o esta, o esta Pero tenemos que venir de aquí hacia arriba, es decir Esta es la única, porque no podemos venir de una escalera y saltar hasta esa puerta ¿Vale? Entonces, vendremos de una escalera, que podría ser esta, podría ser esta, podría ser esta, o podría ser esta Si venimos de una escalera, saldríamos de esta puerta, estas fichas podrían ser, esta no, porque no podríamos saltar Y esta sí Entonces, no, esta no sirve por el sentido Entonces es esta Es esta, correcto Puertas de derecha Hay estas tres Vendremos de la escalera, vendremos de la escalera, vendremos de la escalera Descartado este, porque no podemos pasar de la escalera hacia la puerta Con lo cual Priorizamos este para coger la pieza Por si luego nos sobra alguno Ahora Vendríamos de una escalera que solo Nos serviría tanto este como este No, este no por el sentido de la escalera Solo puede ser este Así Esa puerta Tiene que ser una de estas dos Vendremos de una escalera Así que esta Podría ser Esta es la escalera esta Y esta es la Vale, vale, vale Dios mío del amor hermoso Vale Sí, 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 sí Ya lo tenemos Ahora sí Coge esto, anda Vale Eso es Lo tenemos Ay, por Dios Ay, por Dios Lo que me ha costado esta Porquería Vale Y que hago con esto No puedo subir arriba Tengo que coger eso Vamos a hacer El cable Esto es lo que queremos Y es la salida Para llegar allí Una escalera Ascendente Que va a ser esta Y es No, puede ser también esta Pero para llegar aquí Primero tendríamos que haber pasado por aquí Así que imagino que será esta escalera Esa puerta Si fuera esta Vendríamos de una escalera Saltaríamos Y podríamos entrar Pero a esta escalera no llegamos Así que esta no es Ah, sí, sí, sí Porque el pistón subirá Sí, sí, sí Esta escalera Solo puede ser esta Y esto sí me cuadra Este ha sido más fácil Vamos primero A abrir la puerta Que haya por ahí No llego Mierda No ha sido tan fácil Subiríamos por esa escalera Hasta aquí Cogeríamos la llave Pero no porque no podríamos volver ¿Para qué queremos esa? Ah, vale Para esta puerta al final Esto no nos serviría Es decir, es decir, esta puerta es para subir por una escalera Y poder volver a irnos Y poder volver a irnos No puedo conectar esa puerta Pues no era tan fácil Por esta puerta no podemos ir porque no puedo hacer este salto Eso lo tengo claro Con lo cual solo podemos ir por esta puerta Con lo cual solo podemos ir por esta puerta Hacia este lado Porque es la única puerta que tenemos Esto se va a quedar así Sí o sí Pero claro, esto no se va a activar Hasta que no Hasta que no venga yo por el otro lado Y le diga Oye tú, actívate Entonces yo saltaré por aquí No, espérate, espérate No saltaremos Porque yo puedo venir por aquí Coger esto Empujar el cubo Esto es una Una de estos sin salida No puedo pasar por ahí Ah, no, no, no Claro, claro, claro Porque el cubo este solo me sirve para volver a saltar y salir No quiero pasar el cubo Lo que quiero es pasar Vale, vale, vale Lo que quiero pasar es el filamento Vale, vamos hacia La izquierda Activamos y nos vamos hacia la derecha Vale No quiero el cubo El cubo me sirve justamente para salir de ahí De esa zona Vengo aquí Cojo esto Salto Ahí está Vale, vale Qué bueno el juego Cómo mola Ya está Ya lo tenemos Vale Luego acabamos de conectar esto Y ahora sí que vamos a por A por el cubo En cuestión La salida Es esta Es esta de aquí Vale Ah, este no se puede mover Eso implica que será más fácil Yo saldré por aquí Puedo coger Y saltar también por aquí Con lo cual tendría salida Para activar esto Para activar esto Hacia abajo Si yo abro esto El rayo pasa No Esa puerta no la voy a poder coger Hasta que eso no suba Si yo activo esto y sube Bloqueará Y podré pasar por encima Es decir Pasamos Bajamos Activamos Entramos por aquí Saltamos Desactivamos el láser Volvemos Desactivamos esto Cruzamos otra vez No hay láser Podemos bajar Coger la llave Pasamos Cogemos Nos vamos Vale, sí Bla, 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 bla Eso sube Eso no bloquea Vale Hostia, no Otros Yo pensaba que llegaba A bloquear el Hostia Pensaba que subiría Hasta arriba Que falla Y entonces ¿Para qué quiero eso? Vamos a dejarlo pulsar A ver No No, claro Yo aquí no puedo Juraría que esto Debería de subir Hasta aquí Se me ha jodido Todo el plan Vale Vale ¿Cómo paso por aquí? ¿Cómo llevo a cruzar Por ese láser Sin que se me joda todo Porque por ejemplo Yo sí que puedo ir A recoger Esta llave De esta manera Yendo del tirón Voy a por la llave Pero luego Cuando caiga aquí ¿La llave bloquea? ¿La llave bloqueará Para el rayo? ¿Si hago así? Vale Pedazo de llave Pedazo de llave Tío ¡Muy! No, gracias Que «� Qué guapo Hostia, con la Game Boy, tío Vamos a chetar a la Game Boy I should not have come down here Otro logro Vale Votamos Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien, bien 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 A ver si hay algo Interesante para el mapa Ehm, chetivo esto Ah, vale, vale, vale A ver Cuatro Mmm, vale, 199 Ok You're bueno Y ahora si salgo He llegado a otro sitio Como que sea De laGM Gracias.